La Fundación Paraguaya llevó a cabo la entrega de premios y reconocimientos en un evento denominado Héroes Fest. Es un hermoso día, el Héroes Fest 2019 se amplió con relación al año pasado. Este año tenemos no solamente a los colaboradores de la Fundación, tenemos clientes de microfinanzas, tenemos empresas que usan el semáforo, tenemos proveedores de la Fundación, tenemos organizaciones como la CAF que también colaboran con la institución, tenemos invitados internacionales, es una gran fiesta, tenemos 700 personas aquí en este hermoso campus de la Escuela Cerrito, en Cerrito Chaco.